Y el viernes pasado estuvimos hablando con él, porque tenía que participar de una reunión, el día lunes iba a ser clave en la AFA, en relación al tema de la B Nacional. Estuvo presente en esa reunión y se iba a hablar de varios temas, como para ir confirmando qué es lo que va a pasar con la participación de Gimnasis Grima de Jujuy en la B Nacional. Está presente uno de los dirigentes principales que tiene Gimnasis Grima, el doctor Fernando Yecora. Bienvenido doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal Julián? Bueno, decíamos que el lunes era día clave, ¿no? ¿Qué pasó en la AFA en esa reunión? A ver, día clave en el sentido de que, bueno, fundamentalmente fue el FICTURE, pero antes de la reunión en sí del FICTURE, que por primera vez en muchos años en la AFA se hace el sorteo delante de todos los equipos, que creo que es algo bueno. Bueno, también lo que hubo es una reunión previa de la mesa del Nacional B, donde se discutió, porque creo que habíamos hablado el viernes, comentábamos que, primero, se sigue insistiendo en la reestructuración, que sabemos que el comité ejecutivo no aprobó. Y, por otro lado, se insistía en los descensos. Había quienes decían que no debía haber descensos. Nosotros, más allá de cuál puede ser la postura de gimnasia, entendemos que era un error jugar sin descensos. Entonces insistíamos, y lo insistió todo el interior, de que se debía jugar por descensos. Y la forma del descenso. Exactamente. Entonces, se debatió eso el lunes, y pasa lo siguiente. Había distintas posturas, pero la postura mayoritaria fue la que sostuvo que teníamos que hablar de dos descensos nada más. Ahora, la B metropolitana, o sea, los equipos del Nacional B, que provienen de la B metropolitana, que son 14, ellos planteaban que fuera uno de Buenos Aires y uno del interior, los descensos, por promedio. Y, por el otro lado, ¿no es cierto?, los equipos del interior, nosotros entendíamos que no, que correspondía, que debíamos ser dos descensos, sin importar de dónde provengamos, siendo los dos últimos promedios. Se votó, éramos 24 equipos, y perdimos 13 a 11. Los 10 equipos del interior votamos por la... por esto, digamos, por sea uno y uno, perdón, que sean dos, sin importar de dónde, y junto con Almagro. Faltó Santa Marina de Tandil, fue el único voto del interior que no estuvo, y la B metropolitana, son 13 votos que sostuvieron que había que dividir, ¿no es cierto?, y decir, que seamos un descenso por la B metropolitana y un descenso por el interior. Nosotros entendemos que esto viola los estatutos, porque primero hay intereses contrapuestos, además que si, en definitiva, la gente, digamos, de la B metropolitana, por llamarlo así, ellos pretenden jugar solamente por un descenso, deberíamos también jugar nosotros por un ascenso. Entonces, que 14 jueguen por un ascenso y un descenso, y nosotros que somos 11, juguemos por un ascenso y un descenso. Así sería equitativo, si es que hablamos de equidad, porque ellos siguen sosteniendo de que el año que viene va a haber reestructuración y el campeonato se va a dividir. Lo cierto es que el Comité Ejecutivo no lo aprobó, y vos me has escuchado hablar, nosotros un montón de veces, gimnasia viene sosteniéndolo hace muchos años, de que no se puede pelear, no podemos volver a los regionales de hace 40 años. Tenemos que seguir peleando por un solo campeonato, y si tenemos que estar, en buena hora, pero tienen que jugar los mejores. Y si tenemos que descender, descenderemos, pero siempre entendemos que el Nacional Betis tiene que ser un solo campeonato de no más de 20, 22 equipos. ¿Qué es lo que va a ocurrir posiblemente? ¿O van a ser 16 como pretende la gente en Buenos Aires? Lo que está claro es que la Superliga, a través de Angelisi, que integra el Comité Ejecutivo de AFA, ellos han sostenido que no van a aprobar ninguna modificación, que signifique que vaya más allá del 2023, y a esa fecha, si cuando la Superliga sean 20 equipos, el Nacional Betis deberá también ser 20 equipos. O sea que si el año que viene dividimos, vamos a tener después la sangría de los descensos, en dos campeonatos para llegar de nuevo a los 22. O sea, ahora son dos ascensos y dos descensos. Exactamente. Uno directo, damos el ascenso, el otro por el octogonal, y los dos descensos se está discutiendo. La mesa, es decir, nosotros tenemos que ser correctos, la mesa, por mayoría, decidió que fuera uno y uno. Pero insisto, fueron únicamente los equipos de la B metropolitana. ¿Esto está homologado ya? No está homologado porque el Comité Ejecutivo tiene que votar. Nosotros hicimos un planteo que si bien habíamos perdido la votación, hacíamos una moción de orden en el sentido que entendemos que se están violando los estatutos, porque genera una desventaja deportiva, y los estatutos de FIFA ya lo dicen. Además, hay intereses contrapuestos, porque en definitiva, de esta manera, se ven beneficiados ellos. ¿Por qué? Porque si voy a analizar los últimos cinco equipos, hay cuatro de la B metropolitana y uno del interior, que es Santa María, que están en Capilla. Entonces, eso es modificar algo que se viene sosteniendo hasta acá. O sea, si se mantienen los promedios en todas las categorías, nosotros entendemos que de bajo ningún punto de vista se puede dividir. Y, o de última, dividimos los ascensos. Claro, porque esta es primera división, Nacional B y Federal A. Exactamente. Y Federal A y está la B metropolitana. B metropolitana junto con el federal A. Ese es el problema que estamos teniendo, y también así que nosotros seguimos insistiendo en la reestructuración, y lo hemos planteado, que una vez por todas tenemos que terminar con todos estos problemas, porque sigue existiendo esta inequidad. Hay 40 equipos de la B metropolitana que juegan por un ascenso, y el resto del país jugaría, ¿no es cierto?, también por el otro ascenso. Por el otro ascenso. Le damos por el 50% de los ascensos. Entonces, una vez por todas hay que regionalizar, que la B metropolitana sea una región más dentro del país, y juguemos distinto. Puede ser que alguna vez realmente, o sea, no porque el fútbol tenga que ser federal, el fútbol es fútbol. No, pero siempre hubo supo esa diferencia. Pero demos igualdad y trato a todo el país. Hubo esa diferencia, digamos, de distancia, ¿no? Claro, porque uno si no habla, que por el lado de la B metropolitana, uno habla de equipos, y por el interior habla de ligas. Ahora, ¿se confirmó la fecha de inicio de la B nacional? Empieza el 25 de agosto, nosotros estamos jugando el sábado 24 de agosto a las 15.30 con Arsenal. Con Arsenal. Iba a ir televisado, pues pudimos jugar el lunes, pero al final, en el último momento, se decidió que el partido a televisar sea el Magro Chacarita. Y arrancamos acá como local, eso también ya está confirmado, el domingo 2 de septiembre a las 17 horas, con Defensor de Belgrano. A ver, otro de los temas que había quedado latente también, era el relacionado con... o sea, el descenso es con promedio. Es con promedio. No se habla de puntos, absolutamente nada. No, no, no. Creemos. Eso lo tiene que resolver el Comité Ejecutivo. ¿Y cuándo lo resuelve el Comité Ejecutivo? Tendría que estar reuniéndose jueves o viernes. Porque no puede arrancar el campeonato si no está aprobado el reglamento. Y el reglamento lo tiene que aprobar el Comité Ejecutivo. O sea, sí o sí, antes de arrancar el primer partido del día... Por eso creo que no hay partidos de los viernes. Antes de jugarse el primer partido del día sábado, tiene que estar aprobado el reglamento del campeonato por el Comité Ejecutivo. Bueno, hablemos de gimnasia porque vino un delantero más. Sí. ¿Bajamos las persianas con el tema de refuerzo? Yo entendería que sí. ¿No es cierto? Lo que pasa es que, bueno, ahí entendemos que hemos tratado de armar un plantel competitivo, teniendo en cuenta, siempre lo digo y por ahí la gente se molesta, pero dentro de lo que es el presupuesto de gimnasia, hemos traído los jugadores que pretendía Martín Astudillo. Y en realidad, yo diría que prácticamente a 20 días... Bueno, falta un mes todavía para una locura, ¿no? No, perdón. Menos mal, faltan 10 días para empezar el campeonato. Creo que ya, no es cierto, no sería muy correcto traer otro refuerzo. Martín, de alguna vez, a veces lo está pidiendo, pero creo que con esto ya hemos concluido. Ahora, ¿no? ¿Qué cosa esto de llegar a un campeonato como la Copa Argentina y no pasar esa barrera? No, eso fue una locura. Es algo que realmente es un karma que estamos teniendo en gimnasia donde son muchas ediciones las cuales no logramos superar esa instancia, ¿no? Se trató de jugar, nosotros postergamos el partido que estaba programado para el 18, lo pasamos para el 29, con la intención de tener la mayor cantidad de jugadores. El único jugador que no estaba habilitado era Facundo Callejo. Desgraciadamente, no por una diligencia nuestra, sino porque hay que ser sinceros también en esto, dependíamos de la conformidad que tenía que dar la liga venezolana. Y, lamentablemente, por la situación de Venezuela, la liga funciona un día a la semana. Ah, bueno. Y eso fue lo que nos pasó. Siempre el gimnasio llega a cierto punto. Por ejemplo, el año pasado, o en la temporada anterior, se llevó casi cerca de clasificar lo octogonal. Este año hay que pasar esa barrera, esa también es un karma. Sí, yo creo que... ¿Cuál es el pensamiento de la diligencia? Porque la diligencia quiere saber qué es lo que opina. El hincha tiene un pensamiento, pero la diligencia tiene otra. A ver, uno lo que pasa... O pasa tal cosa. No, lo que uno quiere realmente es ascender. Yo un poco, ayer estábamos hablando, ya habíamos empezado a hablar del tema de los premios y de la situación, digamos, en este campeonato. Yo le decía, acá los premios tienen que ser dos. Ascenso y estar dentro de los cinco primeros. El año pasado decíamos, bueno, si estamos dentro de los nueve primeros, hay una consideración. Nos falta un punto para estar en el octogonal. Entonces yo digo, hay que subir la barrera. Entonces yo creo que tenemos que pelear, ¿no es cierto?, por estar dentro de los cinco primeros. Porque eso tiene una significación desde el punto de vista de ambos del octogonal, porque arrancás con ventaja deportiva, sos local, en fin, ¿no es cierto?, cuando empiezan los play-offs. Entonces nosotros decíamos, bueno, el primer objetivo de gimnasia tiene que ser estar dentro de los cinco primeros. No podemos estar debajo de eso. Hay dos clubes que están dentro del fútbol de ascenso de la AFA, de Jujuy. Gimnasia y Zapla. ¿Cómo es esa relación? No, es muy buena relación. Es decir, inclusive hemos prestado jugadores, hemos tratado también de ayudarlos, ¿no es cierto?, y lo dijo Lizárra en varias oportunidades, el nuevo presidente de Zapla. Lo ayudamos con el semillado de la cancha, con la preparación, ¿no es cierto?, del estadio. Hemos hablado de la posibilidad de prestarles jugadores. La verdad que es, el argentino es muy difícil, más como está actualmente, ¿sí? Porque siguen siendo 36 equipos. Y es realmente una competencia sumamente difícil. Tienen ocho descensos este año, porque también desde el Consejo Federal se está hablando, ¿no es cierto?, de ir a un campeonato de 22 equipos. Claro. Entonces creo yo que esta sangría es muy grande, pero es la única forma de ordenarnos todos. Pero la relación es muy buena, ¿no?, entre Gimnasia y Zapla. Y creo que tiene que ser así. Además está muy buena la Copa Jujuy, ¿no es cierto?, que la verdad que fue difícil jugar. Hoy Gimnasia ganó 80.000 pesos. Sí, eso está muy bueno, exactamente. Bien. Bueno, estuvimos dialogando con Fernando Yegora, dirigente de Gimnasia y Grima. Agradecerte, Fernando, tu presencia. Y bueno, te vamos a convocar en otra oportunidad. Bueno, ya muchas gracias. Bueno, estamos a disposición, como siempre. Muchas gracias. Fernando Yegora, dirigente del Lobo Jujuy.